Deja que tu mente hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias por ver el video. Y ahora mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Última repetición. Deja que tu mente hable en silencio o en voz alta durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Gracias. y ahora... en el sonido del cuenco hasta que estén de la bomba se muevaана. se apague completamente. Amém. Amém. Observa tu nuevo estado. Si todavía necesitas una mayor tranquilidad, repite la meditación. Y recuerda que dispones de esta herramienta siempre que la necesites.